Antes todos eran reggaetón, mucha calle y vi sin temor Después se cambiaron y otras mudas se compraron Y ahora todos quieren cantar reggaetón Ay, eh, chum, baby, todos se venden por lo comercial Antes todos eran real jibar, mucha calle y vi sin temor Después se cambiaron y otras mudas se compraron Y ahora todos quieren cantar reggaetón Que tiré romantiqueo, que ahora pegas el perreo Que ahora gusta dancehall, que le tiran tromelentro Tiran alto tunecero como el líder del momento Pero quien tira un decrán, pero quien tira perreo Muchos patos sin talento, copia el comercio Pagan un piasturín y se les sube el ego Van a la emisora pa' cuadrar una payola Y después son chicaneando por sonar a toda hora Hacen un video y se creen bandoleros Imitando como siempre estilo puertorriqueño Invéntense un estilo como hicieron los dileños Siéntase colombiano de ver paisarriqueño Oiga parcero, usted no es un bandolero Aunque siempre anda en combo y con Ray-Ban prende un leña No se crea calle porque anda con un combo de treinta Si cuando sale un bolche saca el gas pimienta Antes todos eran ríos y bar Mucha calle y mi sin dembo Después se cambiaron otra muda, se compraron Y ahora todos quieren cantar reggaetón Ahora pasemos al dúo de los niños El dúo underground que se puso rosadito El dúo que sacaba cara con un buen perreo Pero llegó el Meloda y ni llenaron los colegios De vestir de ropa eco a vestir como modelos Todo sea por el dinero aunque se pierda el respeto Pero no importa que importa, la esencia no importa La moda no incomoda si suenan las emisoras No es una tiradera para alguien en especial Solo hablo del momento, solo es la realidad Cualquiera es reggaetonero, solo es invertir dinero Una cara de modelo, autetuniqueamelo ¿Qué soy yo? Muchos se preguntarán Este pato que se cree denigrando el flow local No soy nadie en YouTube, ni en la radio, ni en Perú Pero solo hago un dúo con Ozzy Namco Como dicen por ahí, al que le caiga el guante Que se lo chante Y acto el directo desde Paisalandia Ando con Mau el Mágico, J-Man, The Dados, Winnie Todo el mundo, tú sabes bien de qué hablas Antes todos eran real give up Mucha calle y de sin dembow Después se cambiaron, otra muda se compraron Y ahora todos quieren cantar reggaeton Antes todos eran real give up Mucha calle y de sin dembow Después se cambiaron, otra muda se compraron Y ahora todos quieren cantar reggaeton ¡Gracias! 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 ¡Gracias!